Vamos a concentrar nuestra atención en la palabra de Dios Y al hacerlo me encantaría que pudiéramos descubrir algo que sea útil para nuestra vida Estos días de fin de año, de diciembre, de año nuevo Normalmente utilizamos una palabra que repetimos constantemente Feliz, feliz y es parte de nuestro saludo Feliz día, feliz semana, feliz navidad, feliz año nuevo, feliz, feliz, feliz No sé si utilizamos feliz año viejo, ya se acaba el año, ya se nos acaba Que año, si no fue mal, que bueno que se acaba Y si no fue bien, que bueno que nos ayudó a subir un escalón más en esta vida Pero, ¿qué significa, qué significa decirle a la persona feliz año nuevo? ¿Qué significa? Feliz fin de año ¿Qué es lo que estamos tratando de decirle? ¿Qué es lo que estamos tratando de expresar en esa frase? Feliz año viejo, ¿cuál es el sentido que le damos? Quiero hacer un ejercicio con ustedes esta mañana, con todos Vamos a tomar un minuto Y le vamos a decir cualquier feliz que queramos a la persona que está a nuestro lado Pero, pero vamos a tratar de Si hay alguien que no es conocido, pues vamos a conocerlos Pero quiero, me gustaría que esta mañana le pudieras regalar algo a esa persona ¿Ok? Que está a tu lado Se acepta de todo, celulares, llaves de carro y todo lo demás Vamos a tomar un minuto Por favor, conoce un poquito más a la persona que está a tu lado Y exprésale la felicidad que deseas, la felicidad que quieras En este momentito, un minuto Abran sus carteras, las damas tienen ganancia Los hombres casi no traemos Muy bien ¿Quién habrá salido más ganador esta mañana? Hechos capítulo 20, versículo 35 Que hermoso ver que al hacer este ejercicio Sin que yo les haya dicho una segunda vez Ustedes mostraron unas sonrisas extraordinarias El sentido de feliz Cuando utilizamos esta palabra para saludar y desear algo a alguien Ese sentido lo podemos encontrar en Hechos 20, 35 Dice la palabra de Dios En todo os he enseñado Que trabajando así Ya hemos trabajado todo un año Hemos recibido nuestro salario Hemos conseguido algún premio por el estudio esmerado que tuvimos Ya hemos trabajado Así dice Se debe ayudar a los necesitados Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo No son mis palabras Las palabras del Señor Jesús que dijo Repitan todos conmigo Lean esta declaración maravillosa Más bien aventurado es dar que recibir Una vez más ¿Qué dice? Más bien aventurado es dar que recibir Estoy seguro que si tú le dijiste a la persona que está a tu lado Feliz sábado Y le regalaste algo Tuvo más sentido eso que solamente una palabra vacía Las palabras lastimosamente se las lleva El viento desaparece Pero lo que tú puedes entregar Una herencia, un regalo, un presente, un reconocimiento Eso perdura un poco más Mejor es dar que recibir La verdadera felicidad La verdadera felicidad radica en dar En entregar En despojarnos de algo nosotros mismos Y compartir con los demás La verdadera felicidad no está en recibir No está en cuánto me vas a dar para ser feliz Cuántos aplausos tengo que recibir para ser feliz Cuántas, cuánto reconocimiento Cuánto salario vas a aumentarme para ser feliz La felicidad no radica en eso Por eso el mundo es infeliz Por eso venga quien venga a dirigir una nación En cualquier parte del mundo Va a haber insatisfacción Porque estamos siempre esperando Que nos den para ser felices Pero la felicidad no radica en dar Cuando decimos feliz año nuevo Feliz navidad Feliz fin de año Feliz cumpleaños Feliz día del padre Lo que debemos estar diciendo en eso es Quiero que tú Quiero que tú Seas realmente una persona dadivosa Quiero que mi influencia contigo va a ser Contagiarte el arte y la ciencia de dar El día que tú aprendas a dar Ese día vas a ser auténticamente feliz Creo que esto es un concepto No nuevo para nosotros No es nuevo Eso lo sabemos nosotros Y estoy seguro que esta mañana Muchísimas historias Hay aquí entre nosotros De los momentos maravillosos Cuando dimos Y ese acto de dar Llenó nuestro corazón De una felicidad inigualable Recuérdate esos momentos maravillosos Pero quiero hacerte una pregunta Y quiero hacerme también a mí mismo esta pregunta Si dar Si dar es el secreto para ser feliz La única opción para encontrar la felicidad Es dar ¿Qué es lo mejor que podemos dar? ¿Qué es lo mejor que podemos dar? Miren estamos cerrando el 2019 ¿Qué es lo mejor que podríamos regalar? ¿Qué entregar? Este fin de año ¿Qué es lo mejor que podemos regalar? Las personas que compran los juguetes Los regalos Yo los admiro Se rompen la cabeza pensando Cómo Qué comprar Para agradar a la persona Que va a recibir ese regalo He tenido la oportunidad De acompañar a estos compradores Y realmente me dio ganas De arrodillarme en la tienda A orar Señor ilumínalos Porque no saben qué escoger Es una cantidad de personas Que hay que agradar Y en esa tarea De buscar qué dar A veces se acierta Y a veces se equivocan Recibo algo Y puedo sentirme frustrado O recibo algo Y puedo decir Ah exactamente Esto es lo que necesitaba Pero quiero preguntarte ¿Qué es lo más valioso Que podemos dar? ¿Qué es lo más valioso Que podemos entregar? Más bien aventurado Es dar Que recibir Ya lo sabemos Ahora vamos al otro nivel ¿Qué tenemos que regalar? ¿Qué tenemos que dar? El regalo más grande El regalo más grande Que ha venido a esta tierra Es Cristo Jesús Y ese regalo Mis amigos Ese regalo Está en nuestras manos Si tú estás esta mañana En este templo Es porque Jesús Ha llegado a tu vida Como el regalo más grande Y tú valoras ese regalo Y has venido a adorarlo Esta mañana Ya tienes a Jesús ¿Cuántos de ustedes Tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos están felices Con ese regalo? ¿Cuántos estamos contentos Y le decimos Señor Gracias porque Jesús Llegó a mi vida Hay millones todavía Donde Jesús no ha llegado Pero a mi vida ha llegado Ya tengo ahora el regalo Y lo mejor El mejor regalo Que podemos dar Lo más importante Que debemos dar Es a Cristo Jesús ¿Cómo regalo a Jesús? ¿Cómo regalo a Jesús? ¿Cómo doy a Jesús? No hay nada que supla A lo más importante Nuestro testimonio Nuestro Nuestra manera de ser Nuestra manera de vivir Es la más grande manera De dar a Jesús A las otras personas ¿Cuánto te pareces a Jesús? ¿Cuánto me parezco a Jesús? Si tu vida se está pareciendo Cada vez más a Cristo Jesús Entonces tú estás Dando Y si estás dando Estás siendo feliz Pero si tu vida O mi vida No se está pareciendo A Cristo Jesús Mi carácter No se asemeja Al de Jesús Mis palabras No son palabras amables Como las de Jesús Mis actos No son actos Como los actos De Jesús Entonces por más Que tú tengas Regalos Premios Salarios Reconocimientos Aplausos Tú no eres Una persona feliz Para ser felices Tenemos que tener a Jesús Y dar a Jesús No quedarnos Solo con tener a Jesús Mucha gente Tiene a Jesús Mucha gente Guarda a Jesús Dentro de su corazón Pero no lo da No lo comparte No testifica de Él Y tampoco son felices Hay tres cosas Hay tres cosas Sencillas Que el enemigo De las almas El enemigo de Dios Trata de desaparecer De nuestras vidas Porque sabe Que esas tres cosas Sencillas Pueden cambiar Nuestra vida Y pueden darle Un sentido De satisfacción A nuestro ser A nuestra existencia ¿Cuáles son Esas tres cosas? Orar La primera Y el enemigo Quiere que no oremos Y si tú te has dado cuenta Corremos tanto En esta vida Tantísimo No para Hacia el mal No para cometer pecados Corremos en cosas buenas La escuela El trabajo Las ocupaciones Los quehaceres De la casa Los quehaceres De la vida Y tenemos poco tiempo Para orar Poca oración Destruye mi vida La otra cosa El estudio De la Biblia Poquito tiempo Tenemos para estudiar La Biblia Casi no la abrimos Nos quedamos No solamente Poniendo el click En la computadora En el celular Para escuchar Una reflexión Que sale de ahí Y pensamos Que con eso Sobrevivimos Quiero que tú y yo Esta mañana Delante de Dios Reconozcamos realmente Cómo estamos viviendo Cuánto tiempo Le dedicamos a orar A estudiar La Biblia El enemigo De Dios Lo único que quiere Es que no hagamos Esas cosas Para poder Convertir nuestra vida Aunque vivamos Cosas buenas Hagamos mil Servicios No estemos Siendo auténticamente Felices Y la tercera cosa Es Que teniendo A Jesús En nuestro corazón No somos capaces De compartirlo Y compartir De Jesús Es Realmente El dar El mejor Regalo A las personas Que fantástico Sería Que en estos Días de fin De año Pudiéramos Decirle a las personas Feliz Feliz Año nuevo Y en ese En ese En ese saludo Pueda estar Este Te voy a Regalar Lo más Grande Que hay En mi vida A Cristo Jesús Y miren ustedes Otra cosa Maravillosa Que debemos Percibir En la palabra De Dios Si Jesús Es el máximo Regalo La El máximo La máxima Expresión De la Dadivosidad La manera Más sencilla De regalar De dar A Jesús Es Tomando este Libro maravilloso Y abriéndolo Con las personas Eso le da Realmente Un sentido De felicidad A nuestra vida Quiero que lean Conmigo Salmos Capítulo 126 Miren Se repite Dos veces Casi Seguidas Esta Esta Idea Salmos 126 Salmos 126 Versículo 3 Grandes Cosas Ha hecho Jehová Con nosotros Estaremos Alegres Que maravilla 2019 Cuantas Cosas Ha Hecho Dios En nuestra Vida Cuando Ustedes Le agradecen A Dios Por lo Que hizo En sus Vidas Grandes Cosas Ha Hecho Jehová Con Nosotros Estaremos Alegres Ahí Está La Alegría Dios Dándonos 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 Y generando Alegría Generando Gozo Ahora Eso No Se Puede Quedar En Mi Yo No Puedo Estancar La Bendición Yo No Puedo Embalsar La Bendición Yo No Puedo Convertirme En Un Mar Muerto Que Venga Que Venga Que Venga Que Venga Y Aquí Llenarme 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 Tengo Que Hacer Correr Esta Bendición Y El Versículo 5 Dice Los Que Sembraron Con Lágrimas Con Regocijos Segarán Saben Que No Hay Una Cosa Más Linda Que Tomar Esta Semilla Donde La Semilla De Cristo La Palabra De Dios La Biblia Como Dice Aquí Guardados En Su Palabra Ya Estamos En La Palabra Ya Conocemos La Biblia Ya Conocemos El Mensaje Conocemos De Jesús Ahora Voy A Ir Y Voy A Darle Voy A Darle El Mejor Regalo No Solamente En Una Fecha Especial El Resto De Mi Vida Yo Voy A Dar Voy A Dar Puede Ser Que Sea Difícil Si Predicar De Jesús Compartir De Jesús Con Nuestro Testimonio Con Nuestra Familia Y Con Nuestras Palabras Enseñar A la Gente Puede Ser Difícil Puede Ser Complejo Aquí En México Tenemos Un Lugar Y Nos Toca Aquí En La Zona Altos De Jalisco Donde Predicar De Jesús Es Realmente Un Desafío En Ese Lugar Cuando Comenzó A Predicarse De Jesús Las Personas Se Sintieron Incómodas Porque Estaba Llegando Un Nuevo Mensaje Y Comenzaron A Pedrear Los Lugares Donde Se Reunían Las Personas Estudiar La Biblia Cuando Se Va Por Las Calles Y Se Entrega Un Folleto O Una Revista O Un Libro Que Contiene El Mensaje De La Biblia Las Personas Delante De Ti Te Rompen Ese Material Te Pueden Escupir En El Rostro Sin Embargo Aunque Parece Duro Aunque Parece Difícil Hace Poco Estaba Conversando Con Uno De Los Primeros Misioneros En Ese Lugar Y Él Me Decía Sabes Que Yo Mi Esposa Y Yo Estuvimos A Punto De Salir De Altos De Jalisco Porque La Presión Era Grande Y Parecía Que No Teníamos Ningún Fruto Pero Dice El Texto Los Que Sembraron Con Lágrimas Con Regocijos Segarán Y En La Última Reunión De Los Misioneros De Esa Zona Encontramos A 72 Delegados De Altos De Jalisco Gloria a Dios 72 Personas De Muchos Otros Se Quedaron Ahora Tenemos 10 Lugares En Esas Tierras Lloraron Si Sufrieron Si Pero El Regocijo Es Extraordinario Yo Veía A ese Misionero Con Una Satisfacción En El Rostro Y No Podía Ver Su Corazón Pero Estoy Seguro Que Su Corazón Vibraba De Algo Más Lindo Saben Que Es Lo Que Realmente Nos Da Gozo Y Felicidad Genuina Y Real El Ver A Alguien Escuchando La Palabra De Dios Y Un Día Entregándose A Jesús Y Esta Es Otra Cosa Que El Enemigo No Quiere Que Hagamos Él No Quiere Que Oremos No Quiere Que Estudiemos La Biblia Y No Quiere Que Prediquemos De Jesús Y Ustedes Se van A Dar Cuenta En Estas En Estas Tres Cosas Nos Ataque El Enemigo Ya Fuera De Eso Nos Podemos Portar Bien Podemos Ser Buenos Trabajadores Podemos Ser Buenos Estudiantes Podemos Tener Logros En Esta Vida Podemos Salir En Las Redes Sociales Contentos Y Felices Nos Pueden Dar Hasta Reconocimientos Espirituales Nos Pueden Dar Religiosos De Tinte Así Hasta Misionero Pero Saben Que Si No Estoy Haciendo Estas Tres Cosas Y Sobre Todo Esta Última Que Quiero Reforzar Esta Mañana Si No Estoy Derramando Mis Lágrimas En Busca De Alguien Si No Estoy Sufriendo Buscando Alguien Para Darle Para Darle Para Decirle Feliz Toda Tu Vida Quiero Que Realmente Tú Seas Feliz Y Te Voy A Dar Lo Que Es Más Importante No Vamos A Tener El Regocijo Que Aparece Aquí Y El Siguiente Versículo El 6 Dice Irá Andando Y Llorando El Que Lleva La Preciosa Semilla No No Es Un Llanto Sin Consuelo No Es Un Sufrimiento Por Su Por El Mero Sufrimiento Podemos Ir Podemos Llorar Llevando La Semilla Nos Va A Costar Cuántos Años En Montemorelo Se Está Predicando De Jesús Y Todavía Hay Mucha Gente Necesitada De Él Cuánta Gente Cuánta Gente Necesita De Jesús Escuchar De Jesús Que Vayamos Y Le Abramos La Palabra Y Le Mostremos El Mensaje De Salvación Con Amor Con Ternura Con Nuestro Testimonio Con Nuestra Manera De Ser El Señor Si Nos Va A Costar Estuve En Obregón Y Conocí A Una Dama A Una Dama Que Tenía 36 Años De Estudiar La Biblia Y No Había Decidido Entregar Su Vida A Cristo Jesús 36 Años No Nos Angustiamos En Cómo Va Responder La Persona Preocupémonos Preocupémonos Por Darle Por Darle Por Regalarle Por Hacer Que Conozca Irá Andando Y Llorando El Que Lleva La Preciosa Semilla Mas Volverá A Venir Con Regocijo Trayendo Sus Gavías Que Alegría Ver A La Gente Entregando Su Vida A Cristo Jesús Escuchando Con Atención Venciendo Sus Miedos Superando Sus Tragedias Cambiando Su Vida Horrible Para Una Vida Agradable Y Debo Decirle Mis Hermanos Todos Estos Años Que Dios Nos Ha Dado La Oportunidad De Servirle A Él He Visto Que Al Abrir La Biblia En Hogares Humildes La Gente Ve En Ellos Un Camino Diferente Y Mejor Hemos Abierto La Biblia En Lugares Donde Hay Personas Con Mucho Con Con Mucha Preparación O Con Mucha Riqueza Y Saben En Esos Lugares La Palabra De Dios También Es Vista Como Algo Mucho Más Superior De Todo Lo Que Tienen La Biblia Está Hecha Para Todas Las Personas Para Todas Las Edades Niños Jóvenes Y Adultos Pueden Realmente Ser Llenadas De Una Bendición Especial Si Los Ponemos Al 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 Palabra De Dios Miren Les voy A Mostrar Tres Fotografías La Herencia Rica En México De Hombres Que Lucharon Sufrieron Para Predicar De Jesús Y Miren Los Resultados Hasta El Día De Hoy Esta Es La Primera Escuela Sabática Organizada De México En 1893 Si Imaginan Ustedes Ese Primer Grupo De Hermanos Esto No Fue El Primero Los Primeros Que Llegaron A México Pero Fue Es La Primera Escuela Sabática Organizada Allá En Guadalajara Como Como Se Enfrentaron A Una Situación Adversa En Toda La Ciudad No Había Nada En Todo El Estado No Había Nada Y En Muchos Estados Alrededor No Había Nada Y Ellos Sembraron La Semilla Y Hoy Día Esa Semilla Sembrada Es Un Templo Una Iglesia La Iglesia De Rayón Que Está Plantando Diez Nuevas Iglesias En Esa Ciudad Hermanos Queridos Es Vale La Pena Vale La Pena Sembrar Porque Vamos A Cosechar Y Miren La Palabra De Dios No No Desaparece Vamos A la Siguiente Diapositiva La Palabra De Dios No Desaparece La Flor Se Puede Marchitar La Hoja Se Puede Secar Pero La Palabra De Dios Permanece Para Siempre No Mis Hermanos Permanece Para Siempre Yo Puedo Tratar De Heredar A Mis Hijos Un Terreno Pero Un Día Mis Hijos También Morirán Y Desapareció No Hay Valor En Eso Yo Puedo Heredar Una Linda Educación Si Es Bueno Eso Pero Yo Puedo Heredar Cualquier Cosa Pero Nada Le Supera A Heredar La Palabra De Dios Y La Biblia Dice Aún Muertos Sus Obras Continúan Miren Esto En 1899 Comenzó Una Un grupito Chiquito En la Calle Agricultura Número 75 Y Ahí Está Una Iglesia Vibrante La Iglesia De Tacubaya Y Vamos A La Siguiente Miren Esto Está Cerca De Nosotros No En La Viznaga Ese Misionero Salvador Marchicio Llegó A este País No había Nadie Que lo Recibiera Ni Un Solo Adventista Pero Él vino Como un Sembrador Vino A dar Vino A ser Feliz Vino A ser Feliz No 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 sé Si hay Algún Registro Que Él Enseñó Sastrería A la Gente En Su Tiempo Yo No Sé Si Habrá Un Sastre En México Que Diga Yo Fui Enseñado Por El Hijo El Nieto El Bisnieto De Salvador Marchicio No Lo Sé No Sé Si Habrá Alguien Que Diga Yo Fui Enseñado En La Escuela Que Levantó Pero Saben Lo Que Si hay Es Que Este Hombre Vino A Sembrar A Dar Lo Mejor El Mejor Regalo A Dar De Jesús Enseñó De Jesús Este Edificio Que Está Ahí Es Pequeño Edificio Es El Primer Templo Levantado En México El Primer Lugar Donde Se Predicó De Jesús La Abiznaga Donde Se Comenzó A Regalar A Dar Para Ser Auténticamente Feliz Y Saben Que Mis Hermanos Queridos De Ese Comienzo Duro Y Difícil De Ese Entrega Total De Voy A Dar No Voy A Recibir Voy A Dar Que Salario Me Van A Pagar Cuanto Voy A Recibir Que Tengo Que Hacer De Esa Entrega Hermanos Queridos Han Salido Multitudes Multitudes De Alegrías De Auténtico Gozo Alabamos A Dios Porque Un Grupo De Hermanos Hace Pocos Años Levantaron El Templo Caído Que Estaba En Ruinas Ahora Ustedes Pueden Ir Y Ver Este Edificio Así Como Está En Mes De Agosto De Este Año Cinco Personas Se Bautizaron En Ese Lugar Miren Miremos La Herencia Maravillosa De Enseñar La Palabra De Dios De Regalar La Palabra De Dios Es Una Herencia Extraordinaria Tenemos Que Tomar La Decisión De Hacer Algo Por Los Demás Y Esta Mañana Yo Quiero Invitarte A Reflexionar En Esto Y A Tomar Una Decisión Yo Admiro Esta Iglesia Admiro A La Gente Que Sigue En Las Transmisiones De Esta Iglesia Los He Encontrado En Tantos Lugares Y Es Gente Que Les Gusta Escuchar Las Enseñanzas Que Salen Desde Este Lugar La Palabra De Dios Está Siendo Sembrada De Manera Impresionante En Tantos Lugares Pero Quiero Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Nombre Por Nombre Nos Propusiéramos Al Cerrar Este Año Y Para El 2020 Nos Propusiéramos Compartir Este Mensaje De Salvación En El Libro Los Mejores Consejos Sobre La Obra De La Escuela Sabática En La Página 88 Elena De Juay Dice La Idea De Dar Estudio Estudios Bíblicos Es De Origen Divino Me Ayudan A Repetirlo Por Favor A ver Yo Voy A Leerlo La Idea De Dar Estudios Bíblicos Repitan Después De Mí A ver La Idea Una Vez Más La Idea De Dar Estudios Bíblicos De Que Origen Es Es De Origen Divino Digámoslo Fuerte A ver Es De Origen Divino No Importa Que Que Responsabilidad Tengamos Que Título Que Cargo La Idea De Dar Estudios Bíblicos Es De Origen Divino Y Si El Libro De Hechos Me Dice La Felicidad Está En Dar Muy Bien Yo Puedo Dar Regalos Juguetes Ropa Comida Todo Eso Yo Puedo Dar No Significa Que No Lo Voy A Hacer Hay Que Seguir Dando Hay Que Llenar Las Despensas Y Llevarlas A La Gente Necesitada Tengo 23 Casi 23 Años En México Y He Encontrado La Gente Mexicana Con Una Sensibilidad Extraordinaria Para Dar Tienen Un Corazón Lindo Hace Poco Terminando El Congreso De Sordos En La Ciudad De Monclova Coahuila Retornando A Casa Una Pareja De Hermanos Sordos Con Otra Otra Otros Hermanos Sordos Que Iban En Su Camioneta Un Lugar Solitario Entre Saltillo Coahuila Y Concepción Del Oro Zacatecas Nos Llamaron Nos Avisaron Vía Mensaje De Texto Vía Whatsapp Nos Avisaron Estamos Varados Aquí Y Buscamos La Manera De Ayudarlos Gracias A Dios Fueron Conducidos Hasta Concepción Del Oro Y Debo Decir Algo No Tenemos Ni Un Solo Adventista En Concepción Del Oro Que Maravilloso Sería Que Alguien Esté Dispuesto A Ir Y Adoptar Ese Lugar Para Sembrar Con Lágrimas Con Dificultades Pero Habrá Regocijo Al Final Y Entonces Nos Avisan El Mecánico Dice Que Necesitamos Cinco Mil Pesos Para Poder Arreglar Nuestra Camioneta Cinco Mil Pesos Ellos Una Pareja De Escasos Recursos Con Gran Esfuerzo Habían Conseguido El Dinerito Para Llegar Al Congreso Y Ahora De Donde Sacar Cinco Mil Pesos Pero Saben Que Maravilla Que Corazones Lindos Hay En México Y En Muchos Otros Lugares También Pero Es Algo Muy Distintivo En Este País Saben Saben Avisamos A La Gente Lo Compartimos En La Oficina Donde Trabajo Avisamos A Otros Más En Menos De Dos Días Menos De Dos Días Se Habían Juntado Casi 12 Mil Pesos Gloria a Dios Es Bonito Dar Es Lindo Dar Pero Saben Que Tenemos Que Acostumbrarnos Y Atrevernos A Dar El Mejor Regalo Cristo Jesús La Idea De Dar Estudios Bíblicos Es De Origen Divino Quiero Animarte Esta Mañana Te Gustaría Hacer Un Compromiso Con El Señor Y Decirle Señor Este Nuevo Año Ya Cierro Este 2019 Pero El 2020 Quisiera Tener La Experiencia De Abrir La Biblia Y Enseñarle A Alguien El Mensaje De Salvación Cuando Hablamos De Estudios Bíblicos Alguien Dice Oh Que Difícil Es Dar Estudio Bíblico O No 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 temprano en mi vida que dar estudio bíblico es algo muy sencillo mis padres me invitaron a me llevaron a dar estudios bíblicos yo no lo iba a dar era mi papá y mi mamá y de repente estábamos ahí mi tarea era entretener a los niños de esa otra casa mientras mis padres estudiaban con las personas mayores cuando de repente un hombre le hace una pregunta que yo veo que es difícil una pregunta bíblica una pregunta del estudio y mi papá no sabía la respuesta pero con una sonrisa y una tranquilidad le dice amigo su pregunta es muy importante lastimosamente yo no sé la respuesta pero si me das 15 días yo voy a averiguar y con la biblia aquí abierta voy a responder esta pregunta cuando yo vi eso dije uy qué facilito es dar un estudio bíblico lo que sé le enseño y lo que no sé pues le pido tiempo y lo investigo y si vivo en monte morelos mucho más quien no me puede enseñar aquí me dicen me da la respuesta y lo llevo a la gente que necesito pero necesitamos dar estudios bíblicos necesitamos regalar esto este es el mejor regalo hay más gozo en dar que en recibir y si Jesús es el más grande regalo y Jesús está en la biblia voy a tomar la biblia voy a abrirle a la gente y voy a regalarle a Cristo Jesús cuántos de los que estamos aquí nos animaríamos a tomar una decisión como estas esta mañana si tú has pasado tu vida sin dar sin dar esto sin tener el privilegio de compartir de Jesús con alguien esta mañana quiero invitarte para que comiences a hacerlo no importa si tú conoces poquito o conoces mucho lo que importa es que nos concentremos en dar en dar a Jesús a otras personas no nos quedemos solamente entre nosotros tenemos que ir hay gente que necesita ser ser alcanzada con esta predicación yo quiero cerrar con esta esta este pequeño testimonio y quiero pedir que el Espíritu Santo toque nuestros corazones miren cuánta gente lindísima entre nosotros y cuánta gente que está siguiendo este programa que Dios le ha dado bendiciones que ocurriría si este grupo hermoso cada uno con una parejita misionera con alguien que le acompañe a orar y a compartir de Jesús nos propusiéramos decirle a Dios Señor utilízame para decir feliz año 2020 a todas las personas a las personas que yo quisiera verlos en el reino de los cielos te gustaría tomar una decisión así una muchachita bastante tímida que llegó a vivir a un pueblo muy simpático de Querétaro se llama Jalpa de Querétaro aunque está en el estado de Querétaro ese pedacito de Querétaro lo atiende nuestra iglesia de río verde la zona media de San Luis Potosí esta chiquita iba a reuniones donde le hablaban que hay que dar estudio bíblico hay que predicar de Jesús hay que ganar un alma y ella decía pero yo yo no puedo dar un estudio bíblico yo con las justas puedo hablar con la gente no puedo hacer eso sin embargo el Espíritu Santo tocó su corazón y ella dijo tengo que hacerlo lo voy a hacer sé poco pero lo voy a compartir y te voy a decir algo aunque tú sabes demasiado poquito pero tienes una biblia ábralo abre esa biblia con alguien más y tú misma o tú mismo vas a crecer y vas a ser feliz eso es inevitable eso es lo que Dios nos dice en su palabra y esta chiquita un día mientras llenaba su mochilita de las cosas que lleva a la escuela decidió tomar un curso bíblico ese famoso curso bíblico la fe de Jesús tomó la fe de Jesús lo puso en su mochilita y dijo pero a qué voy a llevar la fe de Jesús es que tengo que dar un estudio bíblico necesito la biblia tomó la biblia y lo puso en su mochila y así con una carga dos cargas adicionales se fue a la escuela y ella temblaba en su asiento a quien le doy estudio bíblico a quien le doy y no había a quien pasó pasaron unos días y ella dijo le voy a dar a la chica más popular del salón y comenzó a orar por ella comenzó a orar por ella comenzó a leer la biblia más seguidos y si me pregunta yo tengo que saber comenzó a leer la biblia oración estudia la biblia hasta que un día llegó y se atrevió pero saben cómo lo hizo miren cuando el Espíritu Santo ve que tú quieres hacerlo te va a ayudar a hacerlo te va a ayudar a dar y te va a ayudar porque él quiere ser que tú seas feliz le llama antes del recreo están por salir al recreo y le llama a la chica y le dice oye amiga le dice quiero que me ayudes tú eres una persona muy lista tú sabes tantas cosas yo te admiro sí sí dice quiero que me ayudes en qué te ayudo en mi iglesia le dijo esa chica adventista en mi iglesia me dejaron una tarea y yo tengo que hacer esa tarea pero quiero necesito tu ayuda quiero que me ayudes y cuál es esa tarea es responder un cuaderno un cuadernillo y lo tienes si lo tengo aquí y saca el cuadernito y le dice mira aquí está la pregunta aquí abajo hay que poner la respuesta y de dónde sale la respuesta aquí hay un texto dice desde la biblia ah es de tu iglesia si es de mi iglesia y tienes biblia si también tengo mi biblia en menos de cinco minutos la chica lista le ayudó a responder la lección número uno de la fe de Jesús cuál es la primera pregunta se acuerdan de la fe de Jesús cuál es la primera pregunta de la primera lección cuál es cuántos ah muy bien ustedes lo saben y entonces la chica lo llenó y responde oh gracias gracias por ayudarme mañana me ayudas también sí mañana al día siguiente lección dos al día al tercer día lección tres lección cuatro y en la lección cuatro la muchacha sintió el toque de Dios la venida de Jesús wow nunca había escuchado una cosa semejante esto es lindo le dice y le pregunta oye dice está bonito este cuadernito me puedes conseguir uno y la muchachita dentista le dice déjame ver si puedo conseguirte para ti qué maravilla los demás las demás chicas chicos vieron que es algo pasaba antes del recreo y comenzaron a juntarse esta muchachita terminó estudiando la biblia con seis de sus compañeros tú puedes hacer eso y muchísimo más sólo necesitas decirle al señor señor yo quiero hacerlo por favor no caigamos en el ataque severo del enemigo poca oración poco estudio de la biblia y poco compartir de Jesús este momento es lindo para que el señor nos tome y nos utilice y nos diga quiero verte un hombre una mujer de oración una persona de la biblia empapada de la biblia orando estudiando la biblia pero también que se quiero verte feliz y cuando vas a ser feliz cuando comienzas a dar cuando comenzamos a dar a conocer de Jesús a través de su palabra a la gente que lo necesita yo quiero cerrar con una oración esta mañana pero quiero hacer una invitación yo no sé si este año 2019 tú tuviste el privilegio de abrir la biblia con alguien y a lo largo de varias semanas estudiaste la biblia con esa persona si no lo hiciste esta mañana yo quiero invitarte a que tomes la decisión de hacerlo al terminar este año y si Dios nos da vida el próximo año si tú lo estás haciendo alabo a Dios por ese ministerio tan lindo que haces y sé que Dios te está dando la alegría más grande que puede darse sobre esta tierra el gozo maravilloso de ver a alguien descubriendo a Cristo Jesús cuántos de los que estamos aquí esta mañana quisiéramos cuántos de ustedes quisieran ponerse de pie junto conmigo y decirle Señor este año yo quiero compartir de ti abriendo la biblia con alguna persona te gustaría ponerte de pie y hacerlo te gustaría ponerte en las manos de Dios no tengas ninguna preocupación de cómo lo voy a hacer qué material voy a usar esta iglesia es rica en materiales esta iglesia es una iglesia apasionada con la biblia tenemos tantas cosas lindas maestros de esta institución han ido conmigo y me han dicho miren he hecho un estudio bíblico un curso completo qué maravilla hermanos queridos al verlos a ustedes de pie estoy seguro que el Señor Jesús quiere hacer una obra especial en nuestras vidas qué lindo ver a los chicos y a las chicas puestas de pie el otro día un chico y una chica me decía solamente los jóvenes pueden ganar a los jóvenes busca jóvenes busca chicos si tú eres extranjero ve con la gente de aquí de Montemorelos te vas a dar cuenta cómo entras con mayor facilidad al corazón de esas personas pero entra para darles el mejor regalo el regalo que es Cristo Jesús a través de su palabra sería lindo a lo largo del próximo año que tú vengas a adorar a este templo y traigas a tu ladito a alguien que está descubriendo a Cristo Jesús te gustaría ese sueño sabes cómo te vas a sentir ese momento te vas a sentir feliz y eso es lo que yo deseo para ti feliz 2020 vamos a inclinar el rostro querido padre gracias por darnos el privilegio de reflexionar en tu palabra aquí estamos respondiendo a tu invitación en cada una de nuestras mentes en nuestra cabecita en este momento incluso algunos de los que nos están viendo a través de las redes sociales estamos ya poniendo alguna persona en nuestro horizonte un familiar un amigo un conocido un vecino alguna persona por quien vamos a ir y para quien vamos a preparar el mejor regalo vamos a llevarle de Cristo Jesús ayúdanos a cumplir señor esto y que desde esta iglesia tan llena de bendiciones puedan salir señor decenas cientos y miles de bendiciones a las personas que están a nuestro alrededor incluso mucho más allá de Montemorelos danos el gozo de ver en la eternidad el resultado de la felicidad de esta tierra con una felicidad eterna que será solamente la prueba de tu poder en la vida de las personas a quienes les hemos ido a abrir la palabra de Dios te rogamos que nos des de tu espíritu santo para que este compromiso se convierta en una hermosa realidad te lo rogamos en el nombre de Jesús amén amén